...verdes pa' la bebida, cuando lleguen a los santos, y de su meta, y todas ordenan un gran regida, una pide del patrón, una tocada, se da mi máster hasta su vida. La banda ya está tocando, las pletas también peda, todo que la misma gota, siempre está la gritadera, todo es una nena pista, con la estrella de la banda, y la estrella de la luna, hacia la piel del baño. ¡Uh! 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 ¿Y las tienes de camiseta y no? Si están tocando las pantallas con mi ocola, en la primera ropa tiene cuatro botellas y una nubola de cerveja. Pasaba la media noche, las de las cosas que se sienten Y empanilladas, con toda tu manera y te pido Hasta el hecho de esto es como el exceso de la modulada Ya me estoy tocando, hasta el momento de